¿Qué tal amigos? Los invitamos a que nos sintonicen en los próximos 30 minutos porque aquí en Freedom Dodge les vamos a mostrar muchísima variedad de autos y seguramente por ahí en sus casitas verán el auto de sus sueños. Tenemos Chrysler, tenemos Dodge, tenemos Jeep, tenemos Ram, así que no se despegue porque de que tenemos el coche de sus sueños, aquí lo tenemos porque también recuerden que nadie le gana una oferta a Freedom. ¡Nadie! ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos en la parte favorita que es el desfile de autos que tendremos el día de hoy y vamos a empezar por los autos nuevos. Para eso está conmigo mi amigo Elvis Estrada que nos va a platicar un poquito de estos autos, de los precios y a ver qué características tienen Elvis. Cuéntame por ejemplo este Challenger 2015 que está súper bonito y bueno es un auto que para los chicos que les gusta la velocidad está excelente. Perfecto, el carro es un 2015 Dodge Challenger. Este carro tiene 300 fuerzas de motor, el carro por dentro tiene todo electrónico, ventanas electrónico, asiento electrónico, tiene su pantalla grande para su radio, el carro viene con sus rines 20, tiene todo especial para la gente que quiere manejar el carro, necesitan un carro bueno para él. ¡Wow! 300 caballos de fuerza pueden ser suyos solamente por 349 dólares al mes y cero de enganche. También Elvis, le quiero recordar a nuestros amigos que los autos que le vamos a mostrar son para que usted los compre, no son renta, no son lease, son para que usted se los lleve a su casa y sea el dueño de su auto y salga manejando un Challenger 2015 como este que tenemos aquí. ¡Wow! Amigos, y seguimos con la línea de autos y bueno, ya me emocioné, Elvis, con los autos de alta velocidad, ya me emocionaste con el de 300 caballos de fuerza y aquí tenemos este Challenger 2015 negro RT. Platícame, a ver, ¿cuántos caballos de fuerza tiene esto? Porque ya el otro estaba, ya me lo quería llevar. El carro tiene el motor de 485 caballos de fuerza. ¡Wow! 485 caballos de fuerza. Piel por dentro, su sistema de navegación, tiene todo electrónico por dentro en el carro, su alarma es especial en el carro este. ¡Wow! Todo esto puede ser tuyo por solamente $527 dólares al mes. Con cero de enganche, un auto que te lo puedes llevar a tu casa es compra. Así es que por solamente $527 dólares puedes tener todos estos caballos de fuerza. Además, si eres un chavo que le gusta la velocidad, las chicas, que a quién no, ¿verdad? A quién no le gusta toda esta combinación, bueno, este auto Dodge Challenger es el auto para ti. Llama al teléfono a pantalla si quieres pedir más información y mi amigo Elvis personalmente te va a contestar todas tus preguntas. Llama al teléfono a pantalla o visítanos aquí en Camp Huizdo. Amigos, y seguimos con las súper ofertas de Freedom Dodge porque nadie le gana una oferta a Freedom. ¡Nadie! Y esta camioneta está especial para usted que tiene una familia grande. Tiene tres filas, Elvis, y platíqueme un poquito de la Durango. ¿Qué es lo que podemos esperar cuando compramos una camioneta Durango Dodge? Tengo la 2015 Dodge Durango. La Dodge Durango tiene los pagos solamente de $398 dólares. Esta camioneta adentro tiene todo cromado. Tiene las luces de LED lights y la pantalla grande por dentro. Contiene para todos, para el teléfono. Me encanta porque tiene un sistema muy innovador que es Uconnect, que es exclusivamente de Dodge. Y esto, ¿qué va a pasar? Bueno, que usted puede tener toda la tecnología que tiene en su teléfono, la puede tener también ya en su auto. Y toda la familia, pues estamos conectados. Así que si usted anda buscando una camioneta para toda su familia, bueno, la Dodge Durango es especial para usted. Y obviamente la tenemos en unos precios incomparables. Recuerde que nadie le gana una oferta a Freedom. ¡Nadie! 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 Y si usted, amigo, anda buscando una camioneta para el trabajo, bueno, esta está preciosísima, la Ram 1500, la Laramie, la edición Laramie, que es la edición más equipada que tiene esta camioneta. Platícame un poquito del motor. Yo sé que tiene un motor padrísimo. Y esta sí está bien perrona. Esta es de 395 caballos abajo del motor. También lo que tiene esta es piel, rines cromado. La Laramie, la Laramie tiene todo especial, la frente para estirar. Tiene casi hasta 4,500 de presión. ¡Wow! Este camioneta sí está increíble. También tiene bed liner, que es la protección de la cama, para que con sus herramientas, con las cosas del trabajo, no se le lastime. Doble cabina para que también traiga a sus familias de la lleve a pasear, porque ya tenemos que tener un carro que nos sirva un poquito para todo. Y un pago, amigos, de $398 dólares por esta camioneta Ram 1500 Laramie con motor Hemi. $398 no es nada. Llame al teléfono en pantalla o visítenos aquí en Freedom Dodge. Estamos en Duncanville, muy cerquita del centro de Dallas. Los esperamos. Amigos, y seguimos con las super ofertas aquí en Freedom Dodge. Y por supuesto, tenemos este auto preciosísimo, el Chrysler 200, que se ha ganado ya varios premios y fue renovado hace muy poquito, fue rediseñado. Tiene un excelente look y además está muy elegante, muy económico, le va a rendir muchísimo su gasolina y tiene unos pagos extremadamente baratos, solamente $274 dólares, ¿verdad Elvis? Correcto. Arriba de eso tiene 5 años, 100 mil millas de garantía. Primer año también viene con todos sus cambios de aceite, rotaciones de dianta y mantenimiento en el carro. Así es que usted no va a gastar nada más, más que sus $274 dólares al mes por un carro tan elegante como lo es el Chrysler 200. Y si usted está viendo este auto y le gusta mucho, pues llame al teléfono en pantalla, puede preguntar por su amigo Elvis y él personalmente le va a dar todos los detalles. Y como dijo Elvis, todos los autos aquí en Freedom Dodge tienen 5 años de garantía o 100 mil millas. Entonces, escucho bien, 5 años de garantía o 100 mil millas y el mantenimiento viene incluido por el primer año. Así es que no esperes más, lo invitamos y marca el teléfono que está en pantalla. Wow Elvis, esta camioneta me encanta. Es una de las camionetas más esperadas. Fíjense que le hicieron el rediseño de esta camioneta Jeep Cherokee y se tardó por ahí unos cuantos meses en salir, nos tenían a todos esperando, pero salió y wow, ha sido un hitazo esta Jeep Cherokee porque como pueden ver, su frente está extremadamente bonito, tiene mucha amplitud y esta que es la Limited Edition Elvis tiene piel, quemacoco, sistema de navegación, viene súper equipada. Correcto. También arriba de los pagos son solamente $397 dólares, cero de enganche ahorita. También arriba tiene piel, tiene su cámara de reversa, tiene sus rines. Es especial solamente para la Cherokee. Este camioneta es especial para usted y para su familia. Les recordamos que si no tiene crédito, no se preocupe. Si a lo mejor tiene muy mal crédito o tal vez tuvo una banca rota, bueno, no se preocupe porque aquí en Freedom Dodge, nuestro departamento de financiamiento lo puede ayudar para que usted salga manejando el mismo día. El pago muy bajo, solamente $397 dólares. Llame al teléfono en pantalla para que le pregunte a nuestro amigo Elvis si tiene por ahí alguna otra duda y con muchísimo gusto usted se va a llevar hoy el auto de sus sueños, tenga o no tenga crédito. Amigos, muchísimas gracias. Estos fueron los autos nuevos. No se despeguen de su televisor porque al regresar les estaremos mostrando nuestra amplia selección de autos usados. Les recuerdo que si no ve el auto de sus sueños, no se preocupe, puede entrar a nuestra página de internet o nos puede llamar para que le demos más información y le consigamos el auto que tanto ha buscado. Quédese aquí en Freedom Dodge. Y continuamos aquí desde Freedom Dodge con mi amigo Elvis, que a continuación me va a acompañar para presentarles una gran selección y variedad de coches usados. Elvis, ¿qué es el primer coche que vamos a ver hoy? El primer coche es un 2014, 2014 Cruze, Chevy Cruze, tiene piel, tiene quemacoco, tiene su rims especial, tiene el 2.4 motor, bien bueno en el viaje en el gas. Oye, y platícame, ¿viene con garantía también? Viene garantía de la PID, del dealership, sobre eso no se preocupen. Y también arriba de eso, por el primer año te van a pagar todos los cambios de aceite, rotaciones de dianta y el mantenimiento del carro. Eso es una súper oferta que solamente te la van aquí, dar aquí desde Freedom Dodge. Así que si le gustó este coche, por favor, llame al teléfono que está en pantalla. Nosotros le vamos a dar el mejor precio, tenemos una gran variedad. Si no ve el coche que le gusta, por favor, nos pueden venir hasta visitar. Estamos aquí sobre la 20 y Camp Wisdom, en la mera esquinita, así que no hay pierde, ¿verdad? Correcto. Y a continuación, ¿qué coche tenemos? Es muy, muy cute. Este es el 2014 Fiat 500. Este Fiat 500 tiene su piel, tiene su sistema de navegación y también su Sirius Satellite. Excelente. Y este cochecito para la chica o el chavo que le gusta manejar rápido y tener, se puede estacionar donde quiera ahora sí, ¿verdad? Bien fácil, bien fácil para el parqueadero y todo. Así que aprovechen porque de estos no hay muchos, así que si les gustan los Fiat, vengan a vernos, llamen al teléfono que está en pantalla, no hay pierde, estamos aquí sobre la 20 y Camp Wisdom. Elvis, si platícame un poquito más, si no tienen crédito y si no tienen licencia, ¿cómo le pueden hacer? Tenemos bancos ahorita que lo pueden hacer sin licencia, se ocurren martícula, solamente hacemos la aplicación y dejamos que el banco les dé la oportunidad. No se preocupen de eso, estoy aquí para ayudarles y tengo varias gente que están listos para que ustedes hablen y les van a preguntar todas las preguntas que tienen, se las van a contestar, no se pregunten. No tengan miedo, vengan sin compromiso, aquí en Freedom Dodge juntamos con nuestro propio departamento de financiamiento. Estoy muy emocionada de enseñarles este próximo coche, está muy bonito, tenemos como les digo una gran variedad de diseños, colores, tenemos cuatro marcas grandes aquí en Freedom Dodge, ¿verdad? Correcto, sí. Tenemos Chrysler, tenemos Dodge, tenemos Ford, tenemos Dodge, cada marca tenemos, cada carrito. Este carro que tenemos atrás de nosotros es un 2014 Ford Fusion, este 2014 Ford Fusion tiene sus cientos de electrónico, su alarma es especial, sus rines de aluminio, tiene también la misma garantía aquí en Freedom Dodge. Un excelente coche para la familia, si estás buscando un coche bueno en gasolina, este es el coche para ti, ¿correcto? Correcto. Muy bien, así que excelente los coches, excelente el servicio, si les gusta el coche que están viendo ahorita, no olviden de llamar al número que está en pantalla, llámenos ahorita, Elvis los atenderá o los atenderá alguien de nuestros, de gran servicio que tenemos aquí que hablar español. Correcto, correcto, aquí está en varia gente, no se preocupe. Así que no se preocupe que el idioma y que porque no tiene crédito, como le digo, contamos con un departamento de financiamiento y aquí les ayudamos, no tiene matrícula, no tiene licencia, no se preocupe, aquí en Freedom Dodge nosotros le vamos a ayudar a conseguir el coche de sus sueños. Y aquí seguimos con nuestros coches usados, pero muy, muy bonitos y en muy buenas condiciones, ¿correcto? Lo que tengo aquí es un 2014 SV Ultima, este SV Ultima tiene su motor, el 2.5 con su CVT Transmission. De esto, arriba eso es bueno, bueno para la familia, su espacio es grande, de eso no se preocupen, aquí tengo el carro para la familia, tengo algo para ustedes, para cada persona tenemos. Claro que sí, así que aquí estamos pensando que en el señor que trabaja mucho, la señora que tiene la familia grande, a las personas que les gustan los coches pequeños, así que aquí tenemos de todo color sabor y lo mejor de todo es que tenemos el mejor servicio al cliente y lo tenemos en su idioma. Amigos, gracias por continuar con nosotros, no se despeguen de su televisor porque lo mejor está aún por llegar y tenemos muchísima variedad de autos usados, ahorita estamos viendo entrando un Malibu 2015, que es un modelo muy bonito Elvis, muy elegante, muy conservador, que seguramente a todos los que están en su casita y a esas familias les va a servir muchísimo para que quepan todos. Correcto, recuerda, este carro tiene sus rines de aluminio, tiene los motores del 2.4, todo eso del gas, muy bueno para el viernes, no se preocupe de eso, todo muy bien. Además es una marca muy confiable, les recuerdo que todos nuestros autos usados tienen garantía que nadie más les va a dar y además un año de mantenimiento completamente incluido. Y tenemos aquí este auto que es uno de mis favoritos, como ustedes ya saben, Nissan es una de las marcas más vendidas entre los hispanos y este auto máxima 2014, está precioso, con quemacocos, súper deportivo y tenemos por supuesto la confiabilidad de los Nissan. Correcto, tiene el 3.5 SV model, este máxima ya está conocido por el flagship, por la Nissan, lo tenemos ahorita, tiene 16 mil millas de garantía, todavía de garantía, todo eso no se preocupe, parte de la de Freedom Dodge. Todavía tiene garantía, así es que si usted está buscando un auto, llame al teléfono que aparece en pantalla, puede marcarnos ahorita mismo y Elvis personalmente les va a dar toda esa información. Quieta, nuevecito, la garantía del carro son 5 años, 100 mil millas, su autor ya te sobra la garantía, no se preocupe de eso, este carro también es bueno para la familia, tiene sus rines de cromados, tiene diantas nuevas, ya le han hecho todo aquí en el servicio, no se preocupe que algo le esté fallando, este carro está listo para la... Para que lo maneje, así es como dije, usted es muy familiar, pero también es muy deportivo, tiene el estilo completamente de los autos deportivos de Dodge, pero con la diferencia de que este tiene el precio más bajito, así es que marca el teléfono que está en pantalla para que sepa cuáles son los pagos y aquí se lo puede llevar con cero de down payment, escuchó bien, cero de down payment. Y empezamos con las camionetas, a mí me encantan las camionetas, yo creo que ya me acostumbré a vivir aquí en Texas porque se me hace muy práctico para el trabajo, esta F-150 2013, te cuento Elvis que esta tiene el motor EcoBoost, y la F-150 es la camioneta más vendida de todo Estados Unidos, incluyendo autos, así es que si usted quiere tener un auto que después lo va a vender, que le va a rendir muchísimo su dinero, bueno, tiene que comprarse una F-150, platícame de esta, ¿qué tiene? Bueno, es cuatro puestras, es bueno para la familia, pero también para la gente que andan trabajando allá afuera, que necesitan una troca para el trabajo, pero también que pueden llegar el domingo y sábado, sábado y domingo y estar con su familia. Así es, marca el teléfono en pantalla para que sepa cuáles son los pagos de estos autos, si no ha visto el auto de sus sueños, no se preocupe, échannos una llamadita, nosotros con muchísimo gusto se lo vamos a conseguir exclusivamente para ustedes. Y miren nada más, el color de esta camioneta, Elvis, qué bonito color de esta Ram 1500. 2009. 2009, ¿qué tal? Y tiene muy pocas millas, aquí todos los autos pasan por una inspección de multipuntos, así es que el auto que usted se lleva es un auto que es muy confiable, también está buenísima para el trabajo. Correcto, esta es la Manager Special, la Manager Special, por favor, dales una llamada, el número que está en la pantalla, aquí tenemos varia gente que estamos para ayudarle con todas sus preguntas, por favor. No desaproveche esta oportunidad, Manager Special, si quiere saber cuánto cuesta, bueno, marca el teléfono que está en la pantalla, seguramente se la va a llevar por muy poquito dinero, con muy pocas millas y va a tener esta camioneta muy bonita para su trabajo. ¿Este? No, este, espérenme, este sí está el precio extraordinario, por favor, amigos, márquenos al teléfono que aparece en la pantalla y nos puedes decir, ay, ¿tú sabes cuánto es el precio? Este es Steve, este es Steve. Este es Steve, acuérdense, aquí tenemos una gran venta de Manager Special, ese era un cambio, una Ranger, muy rara este truquita ya, ¿verdad? Siete mil nuevecientos, solamente siete mil nuevecientos, venga, miradlo, aquí, ándale, bueno, aquí tenemos, aquí tenemos muy bien ventas, ¿ok? Wow, me encanta el precio, siete mil novecientos dólares, esta camioneta puede ser suya, vengase ahorita mismo, estamos aquí en Duncanville y puede buscar a nuestro amigo Elvis para que se pueda llevar esta camioneta manejando, hoy mismo paga cash, si le regresaron un buen dinerito de los impuestos, bueno, pues aquí puede hacer muchísimo con su dinero, como llevarse esta camioneta tan bonita. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, espero que hayan visto el auto de sus sueños, pero si no, para eso tenemos aquí a nuestro amigo Elvis, aquí en Freedom Dodge le van a dar un servicio extraordinario, es por eso que Freedom Dodge se ha ganado ya varios premios, precisamente por eso, por su servicio, y nadie le gana a Freedom en sus ofertas, nadie.